La doctora Emilia Reséndez nos cuenta cómo ha colaborado con sus investigaciones para la reconstrucción de la memoria histórica de Zacatecas. Mi tarea como investigadora empezó desde que estudié la maestría. En la maestría realicé mi primera investigación que fue sobre la compañía de Jesús. El tema que trabajé fue la expulsión de los jesuitas en Zacatecas, tema que había sido estudiado y trabajado por muchos investigadores a nivel nacional, pero nadie lo había hecho en Zacatecas porque los documentos para hacer ese trabajo se encontraban en aquel momento nada más en el Archivo Nacional de Santiago de Chile. Así que pues tuve la fortuna de que a través de un microfilm, un doctor español, Salvador Bernabéu, trajera esos documentos y pues platicamos del tema, me los prestó y yo empecé a trabajar el tema de la Compañía de Jesús. Sobre la Compañía de Jesús en Zacatecas es un tema que se ha ido olvidando y que sin embargo forma parte de nuestras raíces. Porque como he señalado los jesuitas fundaron un colegio de primeras letras donde hoy es el Museo Pedro Coronel y este colegio permaneció durante más de dos siglos hasta el año de 1767 en que los expulsaron. Pero además los jesuitas también eligieron un templo a un costado de su claustro. Ese claustro fue lo que hoy conocemos con el nombre de Santo Domingo. Anteriormente era el templo de la Compañía de Jesús que fue primero una capillita muy modesta y que en el año de 1747 fue derruido totalmente para en diez años reconstruirlo y dejarlo como ahora lo conocemos con todos sus retablos con toda su esplendor y que desafortunadamente cuando los expulsan cerró y luego se les entregó a los dominicos. De ahí recibe el nombre del templo de Santo Domingo como lo conocemos actualmente.